¡Suscríbete al canal! ¡Mama! ¿Qué es esta weá? Lo siento La pura caga La pura caga La pura caga Oye mi amor, nos llegó a una situación del juzgado por demanda, por calumnias, contra Mario González que hicimos bullying anti-semitra y anti-bordo igual ¿Qué? ¿Y de dónde vamos a sacar el abogado para que nos defienda? No tengo la misma idea Buenas tardes Vaya sana mierda Pero Fidel, ¿qué estoy haciendo? La puerta no puede sentir Fidel, ni siquiera es cerrada como una Señor, ven con sus ojos dorados Ah, no, ya Vaya sana la mierda de baño, por favor Pero también, también soy abogado It's something Fidel Puta Alejandro, la demanda de la sienda esas cagamas se acordaron, el batón muscular de la concha de tu madre ¿Qué querido, Juan? ¿Cómo va a pasar? Ya está llanto, cubo en paso Ya por señor, habla con una weá ¿Qué me ofrecen? Pero señor, yo entrego en el café gratis ¿Aquí no hay café gratis? Entonces me trago un té Llegó el momento, LOL, XD Oh, mejor me escondo Ay, padrino, ¿qué hace frío acá? Ya que yo estoy aburrido ya, quiero volverme para el LOL Pero ahí caos, no tenemos como devolvernos Dejé la plata y el celular de Antofagasta Lo único que nos puede salvar ahora es un milagro, güey Hola, hola, amigo Me parece que tienes frío Hola, hola, amigo Oh, gracias, caballero ¿Qué es eso? Es un caballo, ¿no? No la llegué a enojar, Bayron Sé más inteligente Hola, amigo, somos del norte Ustedes son peruanos Él tiene clientes peruanos No, caballero Somos de Antofagasta En el norte Casi lo mismo Pero, ¿sabes qué? Nosotros nos tiraron por acá cerca Y no tenemos donde alocarnos ¿Usted nos podría ayudar? Ahora la hago No me lo creerán, amigos Yo tengo en la mano 1313 Síganme El norte El norte El norte El norte El norte El norte Este es mi hogar, amigos Es un hogar muy acociador ¡Vamos! ¿Vamos, Bayron? No, ¿cómo? Confieren un caballo Pero, ¿cuál es tu problema? Esto es Santiago Aquí la gente es más simpática Aquí en el norte Además, mirenle la cara ¿Tú crees que él sería alguien? En este momento Presentaremos la oposición De ambos bandos El señor González Demanda a Don Fidel Por bullying antisemita Y antigordo Y por haberle quitado su control Sin su consentimiento Y haberlo dejado Botado en el desierto Ahora ambas partes Se expresarán Bueno, señorita jueza Lo que sucede Es que mi cliente El señor González Fue agradablemente invitado Por la señora Alejandra Que yo no le queda nada Señora Y le dijo Que pasara un tiempo En su casa ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Gordo de mierda! ¡Gordo de mierda! ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Me cuento! ¡No! ¡Mentira! ¡Cálmese Alejandra! ¡Mentira! ¡Mentira! La señora Alejandra invitó a mi cliente a quedarse en la casa un tiempo entre su esposo y su hijo, que por cierto son readictos Y después, no conforme con echarlo en la casa, lo arrojan al desierto ¡Pero puede entrar a la jueza! ¿Dónde? Está hipolado, ¿cierto? ¡Está hipolado, güey! Calle ese hombre Velociraptor, es la última advertencia que le hago. Señor Chocolatín, ¿trajo algún otro testigo? Sí, su señoría. Pero antes, quiero decir una moción. Y esa moción es, tóqueme. Ahora sabré ese. Es delicioso. Lo sé, su señoría. Ahora el estrado llama al señor Mario González. Es verdad, señor González, que usted fue arrojado al desierto por unas personas a las cuales no voy a mencionar, pero que están aquí presentes. Pero no es mi trabajo señalar culpables. Sino que el trabajo de la señora jueza, que hace también su trabajo. Así que señor González, ¿todas estas afirmaciones son ciertas? Sí, señor. Su señoría, la defensa llama al señor Fidel al estrado. ¿Y qué hacen en Santiago, amigos? Bueno, lo que pasa es que fuimos secuestrados por un gordo de mierda que quiere comerse a mi vieja y cagarme la vida. Entonces lo que queremos ahora es devolvernos al norte. No sé, yo podría trabajar en algo para poder juntar plata. Pero por aquí quieres devolverte, amigo. Si lo pasaremos muy bien acá, aparte este lugar es muy dolen. XD XD De verdad, vamos de nuevo. Mire, ya nunca he vivido con un caballo, igual me da miedo. Aparte nos puede hacer algo en la noche. Es como extraño, mire. Tranquilo, tranquilo. Mira, démosle una oportunidad. Aparte ha sido muy bueno con nosotros, además que nos ayudó a salir de acá. Amigos, vamos por una aventura. Quiero que conozcan mi vida como Perse. Vamos, vamos. Ahora suprimiré a estos cabrones. ¿Es verdad, señor Fidel, que usted votó al señor González en pleno desierto y lo violentó y le quitó el control de Xbox, poniendo en riesgo la vida del señor González? Sí. Mierda. ¿Pero por qué chucha no me dijeron que eran culpables? Pero si ese gordo nos cagó la vida. ¿Vamos a perder el juicio? ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen. Tengo una última carta que jugar. Bien. Y ante el desinterés de nuestro jurado con el caso, he decidido... Señoría, antes de que entregue su decisión final, mis clientes han decidido ofrecer alojamiento al señor González en su casa. Para que sí, llene ese vacío de dolor que dejó la extraña desaparición de su hijo Byron. O Brian. O Héctor. O como mierda se llame el EWOC, negro. ¿Pero qué chuchas haces, güey? ¡No está cagando! Señor González, ¿qué opinas de esta oferta? Disculpe. Me pilló leyendo la Biblia. Y cada uno se fue a su casa. Acepto la oferta, señoría. ¡Acepto la oferta! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ser güeyón es muy fácil. Buenas tardes, señora. Permiso. ¿Cómo está, señor Fede? Bien, pues. Dígame. ¿Qué me tiene? Bueno, terminó el juicio, así que le traigo aquí el precio final. ¿Diez mil chistes? ¿Cómo es esto, güeyón? Explícate bien. Es una nueva modalidad de pago, pero no le quiero hablar más para no cagar a la talla. ¿Tú me estás agarrando mal, güeyón? Salta ahí de mi casa con un comportamiento de la señora. ¡S enjoyable! ¡Salt de mi casa! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt de mi casa! ¡Salt! ¡Señor no! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt, me de justa mierda! ¡Salt! ¡Oye, ingeniero! ¿Y por qué no te pedimos si yo cago? No. ¿Todo tengo la hora en el piso? Amor, déjalo. Los pasteros lo entienden de darse en mi sofá. Déjalo. Familia, he llegado Caminaba por los pasillos Con mi cigarro me he descendido Y yo trataba de seducir